La gente sabe que tengo como siempre máxima referencia mucho el rap de Zaragoza, sobre todo Violadas del Verso, Rapsus, Sharif, El Momo también. Me gusta mucho esta ciudad porque además esta gente en los temas la suele mencionar y la suele tener en cuenta, Zaragoza ciudad, Zaragoza ciudad. Esto es la cuna del hip hop del rap en español, muchos de mis referentes son de esta ciudad y creo que ya era hora de tener una jornada en Zaragoza. Creo que lo que yo hago el público de aquí lo entiende perfectamente, sabe de la escuela de la que vengo y espero sentirme tan representado como ellos conmigo. ¡Qué guay eh! Yo, ya sabéis como jugamos en Z. ¡Dah! 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 Estos son los fichajes 2022-2023, entrega de camisetas. Pablo Pérez Rueda, a.k.a. Blonde. ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que tenemos por aquí! ¡La escudería, papá! Muchas gracias. Siempre fue un sueño jugar en Z desde pequeñito. Soy el Morata de los esports y la verdad que esto lo llevo aquí. Muchas gracias Z, esto es brutal. Besa el escudo ya. Es que con este polo igual hasta me caso, eh. O sea, está guapo. Sí, ¿no? El puto Z en la escudería, papi, desde Zaragoza a Cú. Está guapa, eh. ¡Eyo! 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 No me quieren encender el micro porque saben que me lo pueden tener o ni soy peligro. Porque no pueden ni ver el estilo y el nivel que tiene ella y tiene él. Estoy matando al príncipe de Belén porque yo soy la tía y el taxi que huele a cuadra. La falta de pillo que siempre se va por la escuadra. Es mejor dejar, es mejor ni volver a entrar. Es mejor pararse y mirar como pongo a deslumbrar a todo el panorama nacional. Es un nacional, es un nacional, es un nacional, es un nacional. Mato a todos los MCs cuando llegue el aguacero. Me dicen que siempre yo fui primero. Me siento amigo en la piedra, duermo el cáncer. Pero es un cáncer tan supero. Cada vez que vengo, bueno, que te escupo el puro juego. Llámenme el feroceno. Que no, que no, que no. Ritmo como quiero y como puedo. Es así de entender el tiempo. Activo en el concreto y sigo ahí. Tanto tiempo como bien sermiento. Como mezclar con la cola con viento. Mola lo siento, no sé si digo algo que me riendo. Desató la cola por lo siento. Con esto junto al lanzo con las penales. Bien, que yo cada vez que vengo, estoy en 100. Nací con el rap en el red. Mi bautista parecía un gris del 57. Parecía un gris del 57. Hei, esta el club y digo 50-10. Tengo un par de hierbas que va pa' tu quipi. Tienes sin libertes. Todos los rappers me escuchan bien. F***. Déjale fumar, que fumar, hermano. Hazla de Adán. Utiliza la hierba pa' damar el clavo. Eso está demasiado bien, mi pana. ¿Verdad, Steve? Yo, si no te equivocarás de manzana. Yo, tú haces bien ahí la policía y dicen, hermano. Tienes algo que te comprometa con tu háblame claro. Y yo le digo, pues claro, soy Adán, mi mano. Llevo un poco yo de marihuana metido en el grado. Si viene la poli, hacemos camino. Suena nino, nino, porque hemos robado un pingüino. Hemos entrado dentro y lo flipo fino. Soy la denuncia que te llega del vecino. Yo, menudo carro. Es como el suyo de mi padre. Cuando iba a llegar y también le llevó. Oh, no. Cualquier la denuncia por putas o alcohol. Y todo están bebiendo mientras se lo rockean todo. Se lo rockean con flow, se lo rockean con drink. Se lo rockean en Zaragoza y se van pa' Madrid. Se lo rockean, mira cómo no se ha cambiado el freak. De cartas judiciales a firmar en Rint and Grips. Se lo rockean en Rint and Grips. Se lo rockean en Rint and Grips. Se lo rockean en Rint and Grips. Mi gana, dirty' dime estás! Necesito. ¡Cubo, mon amaru! ¿Que estaskun idea aqui, taque ens? Verdad ? Vayaen idea. Vamos! ¿Vale? El camión al centro de CSS, cabrones, después de ahí. Bueno, el ambiente es normal, al final, igual que supongo que en todos los grupos, te juntas más con una gente que con otra y tal, y normalmente está todo bastante tranquilo, pero hazlo visual, o sea, todo el mundo tenemos nervios, hay algunos que canalizan peor los nervios que otros, yo suelo cantar en música folclórica tradicional, ¿sabes? Desde, yo que sé, Nino Bravo o Manuel Oscovar, gritando en el autobús, y eso es como que me libera un poco esa tensión que cargo. Bueno, depende del día y del momento, de la situación, del sitio, pero normalmente yo intento abstraerme, no hablo mucho con la gente, intento escuchar mucha música, suelo escuchar mareas, como el grupo que más me relaja en ese aspecto y que más me hace meterme en el mood de competición, e intento eso, intento tampoco mirar demasiado las redes sociales, sino estar un poco conmigo mismo, y al final, pues, esperar a que BKT el 321 saliera ahí y partirlo. ¡Qué marcha, Zaragoza! ¿Estáis listos para el espectáculo, ¿qué? ¡Qué marcha, Zaragoza! Digo mucho curro, he tenido muchos eventos estos últimos meses, mucho viaje, poco tiempo en casa, pero la FMS es una competición que siempre tenemos en la cabeza, todos los que estamos dentro de ella, y es una de las más importantes ahora mismo a nivel mundial. Quiero esas hachas en el cielo. Porque el siguiente freestyle les viene a conquistar el Balcala, papá Camp Zaragoza. Con todos ustedes, el vikingo del verso… ¡Mena! ¡Ya, ya, ya! ¿Cómo está Zaragoza? ¡Se lo damos en tres, dos, uno, un tiempo! Empecé en el hip hop a contar problemas. Acabé en el folio haciendo temas. Ahora es normal que Zaragoza entienda al Menac. Pa' vosotros es la casa, para mí en mi escuela, tú lo sabes. Desde siempre lleno el referente, brother. Las asistencias son mejores, aunque me conocen por los goles. Hoy sí viene el vikingo a domar a estos leones. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, chico! ¡La mano arriba porque yo lo multiplico! Esto es Zaragoza, chico. Aquí las hachas tienen forma de micro. ¡Yéaah! Yo saludo pa' mi madre que es la que me parió. Las dos batallas anteriores Menac perdió, pero hoy es domingo y es mi resurrección. ¡Yés! ¿Quieres otra? ¿Otra? No lo puedo hacer ni de potra. Muchas heridas, mucha potra. Soy Julieta Venegas, tengo limón en las costras. ¡Yeah! ¡Uno hardcore, Zaragoza! ¡Sí! ¡Mena! 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 Y continuamos contra uno de los ingenios más increíbles del panorama. Quiero manos en el cielo para el rey sin corona… ¡Loooooo! ¡Loooooo! Chi-chi-chi-chi, ¿cómo está Zaragoza? ¡Ah! Chi-chi-chi! ¡Ah! 3, 2, 1, go! Vuelvo tranquilo a Zaragoza a traer el estilete. Me han puesto con el chuti, con el escone y el tete. También con el mena que él muy fuerte le mete. La próxima jornada contra el Barça del sextete… ¡Ay, mi madre! Me la suda, yo hago historia, porque voy a alcanzar la gloria. La próxima jornada ya no tengo escapatoria, porque ponen como jueces a cinco de mis exnovias. ¡Ah! Eso es lo que me gusta, voy a ganar a todos, lo hago sin previo aviso. Hoy vengo duro, fuerte y conciso. Un caramelo del Pilar cayendo de un quinto piso. ¡Yeah! Ya tocaba estar aquí. Zaragoza se merecía la liga de free. Había mucha gente que me estaba esperando a mí. Los clásicos no mueren, soy el Golden Ajim. ¡Yeah! ¡Muchísimas gracias, chavales, chavales! ¡Gracias! ¡It's time! ¡Blot, blot, 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 blot! ¡Blot, blot, blot, blot! Espero, sobre todo, meterme en el papel competitivo, que sé que lo tengo, y dar todo de mí y reventar a Hande. ¡Vamos con la primera batalla que pasa! ¡Quiero fuerte ruido! ¡Ana Mena! ¡Hija de... ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Hay algo que me falla, falla. Hay algo que me raya, raya, raya. Estoy hoy rapeando y parece que voy a matar hoy soy Rambo y tú el soldado raya. Algo me raya, algo me raya. Dentro de esta batalla me tiras de mi ropa, al menos yo puedo elegir tallas. ¡Oh, shit! Es algo distinto dentro del freestyle. No sé si esto vosotros lo veis. Voy a meterle porque soy el rey. ¡Hey! Yo me condecoro porque es oro de puta primera ley. Hoy estáis viendo delante al rey. ¿Le habéis visto a este puto gordo la face? Tiene toda la cara del androide 16. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¿Verdad? Te sonrojas. Yo hoy te estoy viendo muy gordo. En la cuerda floja. ¿Cómo es? Y yo a este gordo le gano hasta la patacoja. ¡Coja! No vayas del Adna Rothbrook si eres el abuelo de Gohan. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué risa me das de rapero! Espero que después de esta batalla tú te mueras. Me tiran de español cuando yo voy fuera. Eso nos ha pasado a todos pero representamos la bandera. ¡Chica! Me ha quedado muy grande. ¡Chica! 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 Voy a joderte. Te lo digo en toda la frente. ¡Frente! ¿Qué hizo es tu padre? No sé si creerte. Porque estamos en su casa y ni se ha dignado a verte. ¡Frente! Yo, 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 yo… Ok, 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 ok. ¡Acomina, Mercedes! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos a estar ya! ¡Hey, hey, hey! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya lo damos en tres, dos, uno! No me van a pillar ni van a brillar. El Menaxi viene, representa el rap. ¿Tú qué vas a hablar? De mi cuerpo y tal. Si solamente eres un puto jodioso normal. No soy el androide 16 de Dragon Ball. Pero quítate la gorra. Que vea ese ojito tensián. ¡Oh! ¡Pa, pa, pa! ¿Sabes qué? Te lo hace y llueve. ¡M! No pueden hacerlo. Nadie rapea como el M. Llevo las tallas que otros no pueden. Y ahora los maniquís lo visten de 5XL. ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy el mejor que me van a contar! ¡Ah! ¡Ah! Quiero dejar cortar a gota ciudad. ¡Ah! Ragnar Lobrum, me habla este subnormal. El error lo mata a su hermano por dos migas de pan. ¡Oh! ¡Oh! Por tres. Te la metí y no la ves y te salpica. ¡Ah! No me estás jodando niñato de mierda. Es que me arde las frentes y me cago a bendita. Yo soy un gordo. Tú eres una calmita. Puto calvo de mierda. Que te peinas con toallita. ¡Oh! ¡Shit! Para casa. Ya lo sabes. ¿Cómo pasa? Pasa. Yo también pensé en raparme para hacer empatía con los niños con Hander. ¡Ay, mi madre! ¡A tomar por culo yo sí que soy el más grande! ¡Grande! ¡Ey! Mira, tonto que de mierda sabe que ya no puede ganarme. ¡Ganarme! En el rap menos calle menos parque. Que venga el doctor porque está expandiendo el cáncer. ¡Yeeeh! ¡Oh, ay, mi madre! ¿Dónde está ese ruido? Menac, menac, menac. Mikingo, let's go. Yo. 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 Se lo damos en tres, dos, uno. Tiempo. No puede compararse este Tate. Te enfrentas al vikingo en el combate. Yo fui a México por méritos Tate. Tú no podrías ir porque solo eres tercero de una Gol Battle. ¡Ay, mi madre! ¿Me entiendes o no, Prim? Ah, ¿te quedaste primero? Eso está muy bien, Fluyo. Yo Gazzir, Sweet Pain, el ascenso con orgullo. Tú no pudiste quedarte ni segundo del tuyo Ya te lo hago con tres Hermano, ¿qué pasa? Es que no te enfades Hay una cosa que no sabes La FMS es una cerradura muy grande para esa llave La ves en ritmos Lo mío no son temas, son himnos La FMS se va de lejos, Pidlo Tienes astigmatismo No la puede ni ver El puto nivel que suelta el menac siempre suena todo bien Jaja, jaja, jaja KC.O. no viene porque KC.O. trabaja ¡Tonto de mierda! ¿Qué me está contando, Tete? Si cada vez que vengo yo sí soy potente KC.O. no viene a verme Soy demasiado común es para juntar entre dos veinte ¡Tiempo! Zaragoza ¿Quién gana? Vuelta regresiva en diez Tien, dos, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Se lo lleva en una batalla encarnizada! ¡Oye, yo no me voy de aquí! Para Hander Sin reiterar que esto ha sido siempre mi escuela por los grupos y los rappers ¡Muchas gracias Zaragoza! Al final que decir es uno de los rivales más duros Pero a la vez que más puertas te abren y que más cosas ingeniosas te dicen Y creo que las dos veces que nos hemos enfrentado, tanto en Red Bull como en FMS Han salido buenas batallas Y creo que va a ser una batalla bonita También un poco el contrapunto de su personaje contra el mío De un perfil muy parecido pero que llegó bastante más tarde Y al final yo pues fui un poco un referente para él en su época y ahora él pues ha logrado Hacer lo que yo he hecho siempre pero superándome porque al final lo que hace es inaudito Y creo que puede ser algo muy bonito Yo me veo con bastante fuerza, muy tranquilo, he entrenado bastante y tengo muchas ganas Y vamos con la siguiente batalla a Zaragoza Aragazín Versus ¡Bloooooooon! ¡Ey yo! ¡Se lo damos en tres! ¡Eyo hermano te voy a ganar! Escritas no lo veis Me gustan tus líneas desde que tenía 16 ¿Lo entendéis? Yo le admiraba a él Y justo dejé de hacerlo cuando empecé a rapear bien Cuando yo empecé no lo entiende joder Blon te admiraba cuando tenías nivel Ahora el dinero de Venezuela es él Antes tenía valor Ahora solo es un papel ¡Oh damn! Te mueres, te mueres No puede, no tiene mi rap ni mi level La aduana son los jueces, creo nenes Solo dejan pasar a los que tienen más papeles ¡God damn! Yo entreno mente y 100 Tu boli y papel Parece mi tatuador él Unos se dejan la tinta Otros se dejan la piel El de las escritas eres tú, no hay duda Haces lo mismo que el force pero tú le disimulas Si te sale comida, tiras la de la gula Si te sale pecado, tiras la de la gula ¡Oh! ¿Entonces qué vas a contar? Lo tuyo es memorizar ¿A quién coño quieres engañar? ¡Ah! Si antes de subir aquí, allá abajo, sombras la memoricar ¡Holy shit! Pedazo de subnormal Memoria, memoria y ya está Sí, lo tuyo es memorizar Si fueras egipcio, le rezarías al dios ¡Ram! ¡Ay, ay, ay! ¡Por la memoria! Última Porque este cabrón es una escoria Así que deja tus putos embustes Que estás a dos jornadas de subir con los apuntes ¡Yeeeee! ¡Oh! Dale, 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 dale ¡Dale, dale, 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 dale! Me habló de la batalla del año pasado Pues nunca denuncies un crimen yendo manchado de sangre Pero ahora me tira de escritas con escritas Así que es al mismo tiempo la víctima y el culpable Hago dinero con mis memes Pero últimamente me está dando pena lo que hacen las redes el niño Eso también es ser un meme O sea que más o menos hacemos lo mismo Tú subes vídeos con filtritos Te respetan los del TikTok Yo hago ciphers con el Casey Me respetan los del Hip Hop Bueno, bueno, bueno A ver A Casey le gusta el rap Y todos lo conocéis Es un equipo de eSports Así que te ha contratado Porque él no sabe encender la play Y veis como él rapea Y está tocándome 15 veces Y siempre haciendo muecas Yo subo TikToks Tú toques a secas Que no sabe encender la play Me dice el cabrón ¿Y entonces por qué maneja el juego de todo el rap español? Casey Eso me recuerda A algo que te pasa a ti, amigo Desde que se fue Javier El metro está más tranquilo A ver Me está hablando de Venga, con un ruidito La de metro y Casey La había tirado yo Pero bueno, es blon Se la vamos a gritar Y me ha hecho gracia Lo que dice De que el rap español Es un videojuego de verdad ¿El rap es un videojuego? ¿Ese es tu concepto de rap? ¿El de la NBA? ¿Por qué no vienes aquí Si no te dan 2K? Si no me dan 2K Me dice este cabrón Pero para él un cubito Es como escalar el K2 Esa es la diferencia La NBA en cualquier parte Si estoy con mis colegas Siento que estoy en el parque Siente que está en el parque En el parque sin contraste Loco voy a matarte Me hablas de K2 Y de parque Yo escalo el K2 Desde él Puedes llamarme Ander Puedes llamarme Ander Escalada libre No puedes tener fallo Yo soy el escalador Porque siempre he escalado No me echaron una mano Pero seguí dando el callo Yo también doy el caño Entre todos los raperos En el parque no le dieron Porque solo da el dinero En el parque de aquí Los hay más buenos Porque está al mirar El buen rapper Urban Rooster Se hace el ciego Que en el parque no me vieron Y porque yo fui el ídolo tuyo primero Si llego a saber En lo que te convirtieras Tú nunca hubieras rapeado Para hacer que no existiera Sí Yo era su fan Yo era de su afición Decía venga va Que este año le toca hablón Pero me cansé de esperar A que sea campeón Empecé a rapear Y lo terminé siendo yo ¡Ay mi madre! Me superaste en palmarés pronto Pero aguantarías La presión que hay en mis hombros Harías un palacio donde solo hay escombros Sacarías el cuello fuera Cuando ves que tocas fondo Ahora dice no Perder no es estar fracasando Aguanto un palacio Yo no estoy fracasando Es como que una chica Te termine rechazando Y digas a tus colegas No me gustaba tanto Pero fracasarás Fracasarás Gabriel El público en ti dejará de creer Te cagarás tú mismo En tu propio ser Y te ahogarás en el mar Que habías surfeado ayer Que habías surfeado ayer Idiota Tú no te has ahogado en él Aún teniendo mil derrotas No te has ahogado Fallando tanto en la copa Ahora comprobamos Que la mierda también flota Yo también fui un niño Con los sueños claros Respeto a mis ídolos Ellos me enseñaron En cambio a ti el tiempo Te hizo ser un agrandado Y antes de que tú pintaras Yo ya ensuciaba mis manos Que soy un agrandado A Gabriel quiere sacarme Gabriel es un tío humilde Que estudia por las tardes Que putada compadre Que querría a Gabriel como hijo Y tiene a Gazir como padre Ahora hay un niño Que quiera ser Gazir Última Que esté en su casa como tú Haciendo free En un tiempo querrá enfrentarse a ti La pregunta es Y tú Todavía estarás aquí ¡Diez! ¡Gracias, Taragosta! ¡Oh, dale, Taragosta! ¡Qué batalla! ¿Quién gana? Cuenta regresiva en diez ¡Vamos! 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 ¡Gazir se lleva la batalla! En la batalla contra Gazir He tenido unas sensaciones muy buenas Creo que ha sido una gran batalla Pese a la derrota Al final a veces Aunque pierdas Pues sales contento Y ha sido el caso Creo que los dos Hemos estado un nivel altísimo De hecho Creo que he perdido la batalla Por el beat de doble tempo Y el beat mode Pero en estímulos Opino que he estado mejor que él en general Y eso al final Ante una bestia como Gazir Pues creo que me puedo ir muy Muy contento y muy feliz a casa Por el papel que he desempeñado Y hemos vuelto a dejar otro batallón La jornada en Zaragoza estuvo increíble O sea Para mí fue la mejor jornada En cuanto a nivel de esta temporada Sin ninguna duda Y eso también Gran parte de culpa La tiene el pedazo de público Que hubo Se nota que hay un montón de gente En Zaragoza Que tenía ganas de que De cubrir a FMS Creo que Que fue una de las mejores jornadas En cuanto a nivel medio De los participantes En cuanto a calor del público Muy, 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 muy feliz O sea Creo que se notaban las ganas del público Y sobre todo El rap que se respira ahí en Zaragoza Y lo que entienden de De freestyle Que con muchísimas ganas De volver ya por allí Porque la verdad Que estuvo de día